Soy venezolana. Eres muy bonita. ¿Cómo llegaste a este país? No serás de inmigración, ¿verdad? No. Eres de los que les gusta sentirse enamorado para hacerlo, ¿verdad? Ay, me gustan así. Son más dulces. Y además, eres muy guapo. ¿Qué quieres que te cuente, muchacho? Bueno, cuéntame de ti, cuéntame de tu vida. ¿Cómo llegaste a California? Eso sí que fue una pesadilla. Nos trajeron como ganado en un container. A mí y a 15 chicas. Veníamos por barco desde Panamá. ¿Cómo se llama o qué? ¿Sabes qué? Ya me harté de tantas preguntas. Yo me largo. ¿Qué eres, policía? Yo no soy tonta, mi amor. Y yo no voy a abrir la boca. A la última que se le ocurrió abrir la boca, la mandaron para el otro mundo. Y a los policías que estaban protegiendo a tu amiga, también. Y eran mis compañeros. Sí, soy policía. No, no, no. Espera, espera, Vanessa. No me lleves a la comisaría, por favor. Yo no quiero que me maten como a mi amiga. No, 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 no. Tranquila, Vanessa. Tranquila, ¿ok? No te voy a llevar a ninguna parte. ¿Ok? Tranquila. Esta es mi tarjeta. Cuando quieras hablar de tus explotadores, llámame. No estás sola. Yo te puedo ayudar. Toma la tarjeta. De verdad, Vanessa, llámame. Podemos detener esto. Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora ya no. Ahora ya no. No te voy a llevar a nadie. ¡Daldo! Lo de la tarántula fue cosa de la loba. Cuidado con la loba. Es traicionera. Aléjate de ella. En tu señal del amor. Mi amor, te tengo una sorpresa. ¿Un regalo? Se te olvidó nuestro aniversario. Pero no algo. ¡Atrevido! ¡Juan Ignacio! ¿Qué te haces ahí? Estás un cretino. ¿Me estás engañando con esa zorrita de Adriana? ¿No? La cuenta está muy lejos, Juan Ignacio. ¡No me dejan aquí! ¡Juan Ignacio! ¡Juan Ignacio!